La Casa de la Terra está ubicada en el corazón de Galicia, en la comarca de La Ulloa, en Antas de Ulla y en la provincia de Lugo. Está en un sitio especial porque está al lado del nacimiento del río Ulla, es un sitio que está protegido porque tiene carvallos, castaños, es una zona realmente mágica, con molinos, con sitios muy ancestrales que todavía se conservan algunos y que otros estamos por conservar para recuperar un poco las raíces de nuestros antepasados. La Casa de la Terra, originariamente, era una casa popular, típica gallega, y lo que se hizo se fue reconstruyendo un poco, respetando un poco las vigas, todo lo posible de las piedras y todo lo que pusimos a más fue un poco dentro de la construcción popular gallega, guardando el espíritu de los ancestros que vivieron aquí y además un poco la integración con la naturaleza. El porche está hecho con columnas de castaños de más de 25 años o de más de cinco y pico años, de vigas que se han tirado de otras casas que había aquí alrededor. Después hemos utilizado mucho cristal porque es como que pase la luz a nuestro interior. Uno de los símbolos de la Casa de la Terra es este símbolo solar que tiene que ver con la cultura celta, que son de nuestros ancestros ancestros, y entonces es un signo que representa cuatro partes, el agua, el aire, el fuego y la tierra. La gente que viene aquí viene especialmente buscando algo, ya viene, pues quiere vivir una experiencia diferente, pues por la naturaleza, por este lugar y por los alrededores, que es un lugar autóctono donde hay carvallos, castaños y otros árboles que realmente son algo especial porque tienen 500 y 100 años, y aparte busca un poco la tranquilidad del bosque. Tenemos la oferta de cabañas en bioconstrucción con energía solar, las cabañas y con energía solar todo el centro. Tenemos lo que es la casa, que son habitaciones compartidas, normalmente para cinco personas y alguna habitación individual. Y después ya pasamos a lo que es el albergue, tenemos el albergue y también tenemos donde es un sitio amplio, muy acristalado, acristalado en las cuatro direcciones. Bueno, aquí también en la casa lo que hacemos es ofertar un poco cosas que se están perdiendo, como hacer pan, hacer queso, hacer mantequilla, hacer mermeladas, hacer talleres de manipulación de alimentos, ¿no? Hay rutas también de senderismo por el río Uya, que está cerquita del nacimiento, donde a través de él podemos encontrar una fauna bastante autóctona. Tirolina, tiro al arco, senderismo, canoas. Bueno, aquí alrededor de la Casa de la Terra hay cosas espectaculares para mí y creo que para toda la gente que vive en esta comarca, que es la comarca de Lujoa. Hay, por ejemplo, unos petroglifos fantásticos, es prácticamente una de las zonas más ricas en estos petroglifos, aunque a nivel popular no se conozca, donde está la representación de toda la cultura celta, de los castros, es algo que es espectacular porque está al pie del Monte Farelo, que está aquí al lado. Y es una ruta que estamos intentando que sea reconocida porque es parte de nuestras raíces y parte de todo lo que de alguna forma nos tiene que alimentar para siempre tener en cuenta a todos esos seres que han hecho posible esta mágica Galicia. ¡Suscríbete al canal!